Seguimos con la introducción, dice, vamos a leer primero el texto original, después tratar de explicarlo. Seguimos con la introducción, dice, vamos a leer primero el texto original, dice, vamos a leer primero el texto original. Seguimos con la introducción, dice, vamos a leer primero el texto original. Y sobre este tipo, Hatsipor, no es el Tzipor, se me dice Hatsipor, que se está poniendo la Hei Yediyá, quiere decir que es el propio Tzipor, el propio pájaro que se refiere a la presencia divina en este mundo. Hamsipor Matsabait, Hatsipor. Por ahí le pone la Hei, que es la Hei que representa la presencia divina. Sobre esto, los hajamí nos dieron unas señales. En la Agadá, quiere decir, la explicación es a manera de fábula. ¿En dónde? En el tratado de la Mishnah de Baba Batra. Sabemos que hay tres tratados. Baba Batra. Entonces, en Baba Batra, ¿qué me dice? Ahí hay un Mahaseh con Raba, hijo de Barhaná, que estaba caminando, fue en una cefidá, en una embarcación, y vio a ese pájaro. Vio a ese pájaro, que el mar le llega hasta los tobillos del pájaro. Vio un pájaro gigante, dice que el mar le llega hasta los tobillos. Por supuesto, no hay que entenderlo, estamos hablando de una Agadá, que es una Midrash. La Gemará se basa en dos partes, en la Alajá y en la Agadá. Y la Gemará, todo lo que dice la Gemará, no es simplemente para llegar a la Alajá. La Gemará, cada palabra esconde cosas muy profundas, muy profundas. Entonces, aquí está hablando de la Agadá dentro de la Mishnah. La Mishnah todavía es más profunda que la Gemará, porque es la base. La Gemará viene a tratar de explicar la Mishnah. Entonces, dice así, aquí todavía no estaba escrito, entonces dice aquí. Y vio que a un pájaro tan grande, que sus tobillos llegan al mar. O sea, el mar cubre sus tobillos. ¿Y quién era este pájaro acá? ¿Quién se habla de este pájaro? Pero aquí dice tzipor kan. ¿Qué es tzipor kan? Tzipor quiere decir un tzipor que está acá. Kan quiere decir acá. ¿Por qué quiere decir kan? Hay dos maneras para decir acá. O po o kan en hebreo. Y no es una simple palabra del vocablo hebreo. Po tiene una pe y una he, igual que la palabra pe. ¿Qué quiere decir? Lo que hay acá depende de lo que diga la persona. La palabra. Porque el mundo fue creado con la palabra. Y lo que haya acá, la situación actual, depende de la palabra. Es decir, la pey, que es así una letra redondeada. Verás, si agarramos la pey, vamos al pizarrón. Y agarramos la pey. A ver si lo ven o no lo ven. ¿Están viendo hoy? ¿Están viendo la pey? Sí. Ok. Entonces, esto parece como si fuera, esta es la manera moderna más o menos. Esto es como si fuera la cabeza de la culebra acá, enrollada. Y aquí está la cola. Si fuera una cascabel, aquí estoy de la cascabel. Y la otra que forma la palabra po es la he. La he. Esta es la shejina, la presencia divina. Y esta es la que? La culebra. Entonces, aquí depende qué? Los dos factores. ¿Qué quiero yo unirme? Po. Po quiere decir que yo quiero poner en esta situación en el mundo, quiero que la shejina esté aquí conmigo. Y anule a la es. Ok. Esa es una razón. La otra manera, voy a borrar aquí. La otra manera de decir aquí en hebreo. Es Khan. Por cierto, hay una página donde están los shiurim, donde están todas las radios y todas de Israel. Y donde están los shiurim, se llama Khan la página. Es una página que hizo el Israel con todo lo. Ahora, ¿qué quiere decir Khan? Este, si vemos el árbol de la vida, este es Keter. Khan quiere decir aquí. ¿Y qué es estar aquí? Estar aquí es el resultado. Voy un poquito a la pantalla. Estar aquí es el resultado de el árbol de la vida. Quiere decir Khan, Keter y Nun. Y Nukviyah. Quiere decir, empieza todo por Keter, ¿verdad? La primera, sefirah. Nukviyah es la última, la diez, ¿verdad? Y Alef es la unión arriba. Estamos en el mundo. Y la Alef, ¿qué es? La unión que tenemos que formar. La Vav. El Zerampim, ¿verdad? Con la bondad. Y con la Teguah. El árbol de la vida, ¿ve? Entonces, Khan quiere decir eso. Ahora, para decir nido, que hablamos la semana pasada, que hace el Tikkun. Cuando hacemos un Tikkun, estamos haciendo un nuevo nido para Shejina. Eso quiere decir un Tikkun. Quiere decir, la Shejina se fue. Entonces, yo quiero que regrese la Shejina, le hago un nido. Entonces, un nido se dice Ken. En hebreo, que vale 150, como dijimos con los Telib. Y hago un Tikkun. Quiere decir, que yo hago, que yo tengo que formar un nuevo nido acá. Tengo esta y esta que forma el nido, ¿verdad? Esta es Tif Eret, el nombre de Hashem. Esta es la Jojma. Y esta es el Zerampim. Yo tengo las seis cualidades aquí. Bondad, disciplina, etc. Aquí tengo que poner la Jojma para que se corrija. Y aquí tengo que tener presente el nombre de Dios, el temor a Dios. Y la Tashem con Israel. Entonces, así yo hago un nuevo nido para que venga el pajarito, que es la Shejina. Vamos a ver que está así volando. Y se va a poner en el Zip o en el Ford. ¿Dónde se va a poner? En la conexión. Este es el nido. Por eso las palabras en hebreo y los números son exactos. No hay nada, ninguna palabra hecha al azar. No es porque me sonó así, yo lo llamé así. No existe nada en hebreo así. Por lo menos en la Shona Kodesh. Hebreo en moderno sí, pero la Shona Kodesh no. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con nosotros. Entonces para explicarlo, vamos a ver si sale el árbol de la vida. Entonces para explicarlo de otra manera, vamos a ver así. ¿Dónde estamos? Ok. Aquí tenemos que es Kan. Kan tenemos, ¿lo ven o no lo ven? Kan tenemos que es la Nun, la Aleph, que está formada por el Zerampim, con esta y esta, ¿verdad? Y la Vav, y la Nun, y la Aleph y la Ha. Porque quiere decir que está aquí, quiere decir que está informando que se pueda estar conectado. Ahora, aparentemente aquí no le da mucha importancia a esa palabra, pero nos va a servir mucho en la continuación. Entonces, vino. Rabba Bar Hanah, y vio esto, un pájaro que surge. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, Shishashe, es donde estamos. Efrojim, que con Kan. Ajá. Entonces tenía, era uno, era un polluelo, y había de esos pájaros que había, había un pájaro, había los polluelos y había los huevos. Estos, estos polluelos son como las flores que todavía no se han convertido en fruto. Entonces, algunas flores se pueden caer, se pierden, ven que los árboles pierden muchas flores, se pierden y al final no dan fruto. Va a servir como abono nada más a la tierra. Después, cuando se descomponga, va a servir como abono. Va a haber otros que son, que sí van a dar fruto. Ahora, ¿qué pasa? O pueden ser los hijos de este pájaro tan grande, que ellos van desde arriba para abajo, van de arriba para abajo. Que si vienen del árbol de la vía de arriba, vienen para abajo, vienen de la madre superior, que es la vinal entendimiento, y son también, y se conectan con la madre inferior. Que si vienen de arriba, vuelan para abajo, etc. Quiere decir, los pies de esos pájaros, lo que me quiere decir este Mahasé, me quiere decir varias cosas. Pero un Mahasé, por eso la Gemara no da cuenta por dar cuenta, la Mishnah. Entonces, ¿qué quiere decir? Un Mahasé este quiere decir que el pájaro, como era el hijo grande, y no era ni huevo, ni era polluelo, quiere decir que estudiaba los secretos de la Torah, que aparece en la Mishnah. Él tenía los pies bien puestos, que el mismo mar no lo ahogaba. ¿Qué es el mar? El mar representa el mar de la Torah. Pero también el mar representa otra cosa. Y vamos a la introducción de Zohar en Bereshit, apenas la introducción en Zohar, estamos en la introducción Tikkuné y Zohar, vemos que desde arriba hay una cosa que se llama, de arriba vamos a recibir Mi, desde Keto. Y abajo tenemos una fuerza que se llama Yam. Que es lo mismo invertido, ¿verdad? Mi y Yam. Mi Hamoja. Va Elim Hashem. Mi Hamoja. Ne Darba Kodesh. Mi. ¿Por qué decimos Mi? Porque está arriba. Entonces, ¿por qué viene Mi Kamoja? Y Mi Hamoja, no se entiende. Porque según el Dik Duk, según la gramática, debería ser siempre Mi Hamoja. Mi Kamoja no existe. Pero en el Sidur aparece Mi Hamoja. Si tú le preguntas a una persona, dices, bueno, no sé, es así. Está bien. Baruch Hashem. Hazaku Baruch. Es así, por supuesto que es así. Y, ¿por qué es así? Por lo siguiente. La Keter cuando sube y la Keter cuando baja. Quiere decir, este Keter de Kamoja, si tiene un punto, me quiere decir que tiene doble dirección. De arriba para abajo y de abajo para arriba. ¿Dónde lo vemos también? Ana Hashem O'Shi'a Na. La O'Shi'a Na, la última Na, tiene un punto. Y Ana Hashem Atzli'ha Na, hay que hacer la refuya, sin punto, no tiene punto. No tiene punto, viene sin punto. Viene así. Viene los Sidurín. Es decir, si el Sidurín no está así, quiere decir que no sirve. Entonces, entonces es así, y es así. Atzli'ha Na, 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 ponemos la lengua en el paladar. O'Shi'a Na. No, este Na en el paladar, que no se suene la Na. Aquí es O'Shi'a Na. Aquí sí hay que hacerle Dagesh. Y aquí sin producción. Na es por favor. Ahora, pero Na también quiere decir 51. Quiere decir que pasó de un nivel 50 a la 51, se conectó con la Binah, con eso. Pero no vamos a meternos en eso. Pero la significado simple es por favor, petición. Entonces, camoja es lo mismo. Este, mi camoja es que eso, y mi jamoja es que solamente tiene una dirección arriba. Entonces, eso es mi camoja y mi jamoja. Ok. Ahora, ¿qué pasa aquí? De aquí para acá va mi, ya que siempre hemos hablado de cuando una palabra va en una dirección, hay que observar en qué dirección se, cómo se lee al reverso. Hablamos, por ejemplo, lehem. Si yo utilizo lehem en la mesa, el pan en la mesa, ¿verdad? Se me sale al contrario que es majal. Quiere decir, el lehem es el pan, pero yo recibo como recompensa que al comer pan en la mesa, me gila en la raíz de majal, quiere decir, Dios me perdona. Es decir, como el misbeach, como el altar, que me perdona Dios, etcétera. ¿Ok? Ahora, entonces dice aquí, eso, beitzah, efrojimita, eso quiere decir, ahí encontró todo tipo. El pájaro, esto quiere decir, para no darle más largo al pájaro que la shejina, que la shejina se posa, él me quiere, él me quiere demostrar a través de la misma mishnah, el bishivón bar yohay, con el ejemplo de Rabá, bar barjama, de que los, los que están pendientes de los secretos, quieren indagar, hasta donde se permite, por supuesto, entonces, están parados bien, y el agua pasa, quiere decir, el mi, que está aquí, y el yam, que está abajo, quiere decir, que están bien conectados con la presencia, el yam representa la shejina. Por eso, ¿cuál es la bendición más grande? El agua. ¿Cómo se le llama el mar? El mayor contenido, de que si el mayor acumulador de agua en el mundo, ¿cuál es? Los mares, ¿verdad? Entonces, los mares, puede decir los océanos, pero el mar. Entonces, el mar es yam, quiere decir que tiene la mayor concentración de agua, que agua es verajá, ¿verdad? Es verajá. Y aquí viene al revés, aquí viene manera de lluvia, que es ni. Al final, ¿cuánto me da? 50 de este lado y 50 de este lado, ¿verdad? Me forman los 100, que son las 10 sefirot por 10. Todo está meldado, como si todo está cuadrado. Entonces, eso viene en la introducción del Zohar Bereshit. Eso es lo básico que hay que estudiar a empezar. Ahora, ¿dónde estamos? Vamos a quitar esto. Ahora, dice así. Entonces, seguimos la lectura. Que gafna da yod yhu eser hei chamesh, eser zimnin hei inund chameshin, eser bechal sefiran, meilind chamesh, mechesed ad od, yesot datilon, kull le'o, veikre kol, kelin meilind chameshin, becharsaya, dilitata, yam amelach, kise din. Por eso yo le di el ejemplo de yam y después le di de leheb y melach, porque yam amelach, el mar de la sal. ¿Mierto? El mar de la sal, ¿por qué se llama yam amelach? No solamente porque Dios mandó gofrit mamelach, serefaco larsá, cuando destruyó su amigo merra, que mandó azufre con sales de azufre, etcétera, sino que yam amelach viene a ser mejilá, viene también a ser mejilá a todo el mundo por eso que pasó, tapará. Entonces quedó el lugar yam amelach. Yam es la parte de la shejinná, melach es la parte para la, en la cual perdona la shejinná ya. No solamente que es el mar de la sal. Ahora, viene entonces aquí, así también, dice, hay que poner aquí, aquí el dibujo para verlo. Entonces dice aquí, así también, la letra yot, que es la sabiduría, u eser hei jamesh, ¿qué quiere decir? Son 10 veces 5. 50. Eser peamim, son 10 veces 5, son jameshim, 50, correcto. 50. 10 para cada sefirá, quiere decir, 10 para cada una, que la alba vale 10, porque dentro de cada una hay una estructura, como la estructura total, como la persona, dentro de cada célula, dentro del ADN, tenemos la misma información de toda la persona dentro. entonces con una, con la célula, con el ADN, sabemos cada una, etcétera. Ahora, son 5, desde bondad hasta ot, quiere decir, desde bondad, gesed, hasta ot, son 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Que es aquí, el cuadro, el cuadrado, o el rectángulo que está en el medio, que es el puente, lo principal, la principal estructura del puente. ¿Ok? El, Yesod, que está aquí, toma toda la energía de ellos 5, quiere decir, el Tzaddik, el Tzaddik, Yesod, o la fundamento del mundo, toma la energía y aporta que se sustente la bondad, la disciplina, la tefilá, etcétera, etcétera, por eso todo va alrededor del Tzaddik. Y todo se llama Kol, todo lo llamamos Kol, Hav Lamed, ¿cuánto vale Hav Lamed? 50, 1, 2, 3, 4, 5, por eso la bendición más grande es el Kol. Decimos en Birkata, Pasot, Bakol, Mikol, Kol, Bakol, Abraham, Mikol, Yitzhak, Kol, Yaacov. Entonces, Kol es todo esto, significa las 5 sefirot que están aquí, que al final son 50. Y aquí que está el trono celestial, ¿verdad? El trono celestial que está aquí se llama Yam Amelach. Arriba está el Yam Amelach. Aquí está Yam, llega como Yam Amelach. Para que llegue abajo como Yam de Mahal. Kisedin, ahí está el Kisedin. Por eso, a los 10 días de Teshuvah entre Rosh Hashanah y Kipur, en la Tefilah y en la Serijot que decimos, ¿cómo se llama? El Melech Yoshef al Kiseh Raham Mim. Mismah Kevah Hasidut Mohel Abonot Amo. ¿Verdad? Quiere decir, ahí, entre Rosh Hashanah y Kipur, pasa de el trono de rigor de Kisedin pasa a Kisedin Raham. Durante el resto del año está en Kisedin porque le falta la Aleph del Kisedin. Kisedin se llama Kess. Al faltarle la Aleph se llama Kess. ¿Verdad? Vamos a poner la pizarra para tratar de ver las letras. Si yo tengo Kiseh, ¿Verdad? Le quito durante el año Aleph porque eso es Amalek, ¿Verdad? Me quedó Kess. La palabra ¿Qué? ¿Qué quiere decir por ejemplo si una mujer se pone un Kisui? Cobertor de la cabeza. Kess es cubrir. Kess es cubrir, tapar. Entonces, está cubierto, Dios está cubierto durante el año que es como Kis, como bolsillo, ¿Verdad? Que se llama Kis también. O Kisui, etc. Entonces, Dios está cubierto. ¿Qué quiere decir? Tiene la half de Kete y tiene la samech que vale 60. Shishim givorim savivla mi givoré Israel. ¿Y qué es esa samech? ¿Qué es esa samech que está ahí? Vamos a ver aquí para que vean. Vamos a ver aquí ¿Dónde está esto? Ah, tengo que cerrar este primero. Vamos aquí y vemos el árbol de la vida. Aquí está la half de Kise. Le quitamos la alef que es la conexión. Entonces, me queda esto desamparado que es la samech. Quitamos la samech. ¿Qué forma tiene una samech? Esta forma. Vean como que la forma de la samech. ¿Están viendo la samech empieza así? Va para acá y es redondita aquí. No es como la mem sofit que la mem sofit es rectangular. La mem es esta. Entonces, la samech empieza el mismo dibujo, sigue aquí la samech. Y se redondea abajo y sigue así arriba. Así está. Esa es la samech. Entonces, ¿qué es el quise sin la alef como lo de Joamalek? Y estamos esperando la venida del Mashiach para corregirlo. Está así. Pero en Rosh Hashanah y Yom Kippur tenemos otra cosa diferente. En Rosh Hashanah y Yom Kippur tenemos la palabra Kiseh. Kiseh Melech Yoshef Al Kiseh Rahamim quiere decir que el Kiseh está completo. Kiseh de Rahamim. Rahamim ¿qué quiere decir? ¿Dónde está el Rahamim aquí? Ya vamos a buscar el Rahamim. ¿Cuál es el Rahamim? Rahamim está aquí. Hesed Yeburah Tif Eret Rahamim ¿Pero Rahamim cuál es? ¿Quién es Rahamim? Yud Kei Vav Kei porque este aquí que representa el nombre de Hashem. Entonces ¿qué decimos El? ¿Qué es El? Viene de El viene por Jojma por Jojma El Melech que es Melech Moaj Cerebro Lev corazón y Hígado ¿Verdad? Entonces tenemos Melech El Melech Yoshev que está sentado o sea que está acoplado al árbol de la vida ¿Verdad? El Melech Yoshev Al sobre vale 100 Al ¿Cuánto vale? 100 Ein vale 70 Lamed vale 30 me da 100 Yoshev Al Kiseh ¿Cuál es el Kiseh en este momento? La Lahav El Kiseh es Lahav Más La Lamech que tiene la forma de la Samech está aquí completita y con la Alef ahí la conexión de toda la estructura de El con la Lamech pero si no no dejamos que el El de la bondad ¿Verdad? Magén Abraham El viene por acá no sé eso pero decimos El Melech Yoshev Al Kiseh Rahami eso es lo que hacemos en Tero Shant Kipur mover todo el sistema acoplarlo El Melech Yoshev Al Kiseh Rahami ¿Qué quiere decir Umitnaek Bahasidut? Que se comporta con un Geset supremo que si que este Geset se repotencia empieza a pasar o sea Mifne Mishurat Ad-Din como se dice en la Alaha que es un Hasid Mifne Mishurat Ad-Din hace más de lo que dice el Shulhan Aruh entonces aquí pasa lo mismo manda más de lo que tiene que mandar de energía positiva de Keter entonces por eso la Shkenazim en Yoma Kipurim en todas las Tefilot son puro Keter no hay ningún Natlishah entonces vemos como se explica según el Tikunay Zohar ahora viene así ¿Alguna pregunta hasta acá? Puedes ¿Qué dice aquí? Ah Buenas noches escúchala Ok Seguimos entonces Dice así Of De Iutsi Por Dile You Metatron Ajá ¿Quién era ese pájaro que estaba parado ahí? Era Memtet nuestro ángel ¿Qué quiere decir Memtet? ¿Cómo se llama donde está en ¿Por qué todo el mundo va a la tumba de Rebishimón Barujá? Folclóricamente es la tumba más visitada yo creo que más que los patriarcas pero ¿Dónde está enterrado él? ¿En el monte de qué? ¿En el monte Merón? Es casualidad que llamaron ese monte Merón no es casualidad que lo enterraron allá a él y a su hijo de Leazar y muchos jajamín han enterrado alrededor de todo ese estacionamiento era un cementerio ahora entonces Metatron ¿Cómo está formado? Mem Tav Tav Resh Vav Nun Si yo le quito los dos Tet que son de Totafot Totafot se escribe igual ¿Verdad? Tet Tet Pei Vav Tav Totafot Beneneha Shema Israel Entonces yo agarro el Metatron y le quito las dos Tet me queda Merón donde está donde está enterrado justamente Remish Humay que escribió este libro ahora por eso el ángel se llama así Rene Tet 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 vale 18 que es Hai que es Hai 9 y 9 que es 9 y 9 la siguiente manera quiere decir lo siguiente para hacerlo más ilustrativo primero vamos al árbol de la vida voy por detrás Merón Tet te que vale 9 que son 9 las 9 sefirot las 9 sefirot sefirot de aquí para acá y de abajo para arriba quiere decir siempre me quedan los extremos vacíos que puede empezar de aquí para abajo y hay 9 y de abajo para arriba y no es el secreto de los Totafot donde dice los Totafot que se colocan vein eneja que dice en el keter en el keter se pone para que los dos estén aquí incluidos 9 y 9 y no hay espacio vacío entonces quiénes no somos nosotros a poner los Totafot aquí abarcan 9 sefirot y me queda aquí yo solo aquí rezando estamos aquí rezando nosotros entonces qué pasa aquí aquí queda un poquito aquí la persona hace la presencia divina porque fuimos a la sinagoga porque estamos rezando en la casa ahora entonces al final arriba tengo los Totafot que vienen aquí son las antenas ¿verdad? tenemos 4 para Shiyot que son aquí que pasa el código genético espiritual pasan a escanear esas escrituras escanean lo que hay en el alma conositiva que es la mente donde está la alma conositiva el centro está aquí en la fontanela entonces me da 9 y 9 y lo otro es Merón que es Merón la palabra que queda en Metatron porque parece una palabra que fuera griega o matemática no viene del hebreo puramente hebreo entonces quiere decir lo siguiente entonces tenemos no lo quiero escribir completo para no borrar ustedes ya saben cuáles son las letras ahora esta con esta y esta me va a dar la palabra Merón ¿verdad? estoy escribiendo fe a propósito para poderlo borrar y esto me va a dar los TOTAFOT 9 para arriba 9 para abajo presencia divina y esto me va a decir que el Merón me va a activar todo eso ¿verdad? que me da 300 creo 240 200 más 250 más 296 6 más 9 15 más 2 me va a dar la palabra TOF TOF que es bueno ¿quién era TOF? Yosef que fue Yosef que fue cuando que fue vendido a Egipto con la edad de 17 años por eso se pudo salvar METOF a pesar de que es la edad más difícil porque era TOF ¿ok? vamos a dejarlo ¿dónde sacaste los 296 ¿Rap? los 296 ¿no es 300? me parece que era 300 no porque es una VAB ah una VAB ah una VAB si 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 fuera una Yud fuera 300 yo lo escribí a propósito no que pensé que era Yud por eso la vi chiquita que a propósito lo escribo feo y mal escrito para poder borrar si yo entiendo yo sé yo sé ok aparte que escribo feo pero eso eso es aparte aquí estoy diciendo a propósito más feo todavía entonces quiere decir entonces este pájaro ya lo definió ¿cómo se llama? así se llama ¿cómo se llama eso? voy a poner mute a Moisés porque me hace eco ya entonces este pájaro lo llamó Asimemtet ¿qué es ese pájaro? ¿qué es? por supuesto no es un pájaro es un ángel y tampoco es un ángel con forma sino una energía es el encargado de Aleite Ma'art ¿qué quiere decir? es un traspaso de ondas es una onda cuando habla de pájaro en esa época era muy difícil explicar una onda ¿cómo le voy a explicar a las personas de esa época que había una onda sonora o una onda hoy en día porque tienes un celular se ve que hay ondas microondas para las comunicaciones o hay ondas de celular de telefonía celular hay ondas de música la radio de tantos hertz megahertz etcétera pero en esa época ¿qué decía? es como si el pájaro se llevara la voz así decía esa es la definición de una onda entonces hoy en día en hebreo se dice onda gal como una onda igualito como una ola nosotros en español decimos ola la ola de la playa decimos onda a eso en hebreo se dice igualito gal por eso dice gilgulim reencarnación es decir viene una onda y viene otra onda de la misma persona eso quiere decir gilgul por ejemplo o gal gal rueda porque viene una rueda y otra rueda y vas creando ok entonces en esa época quiere decir que ese pájaro voy a decir que esté el pájaro que tenía las patas que es por supuesto una metáfora todo y aquí está el mar ¿verdad? que tenía las patas aquí este lo llamó memtet ahora ¿qué pasa? esto quiere decir que esto no es un pájaro la Mishnah no me está hablando de un pájaro no me está dando un cuentito de un pajarito me está dando que este es un conductor de ondas nosotros sabemos que es memtet el que recibe todas las tefilot y todos los estudios de Torah del pueblo de Israel si él ve que alguna vino defectuosa la dejan stand-by y la une con otra keilah o la une con otra por eso nosotros decimos le shem yihut kuchab berihot le shem kol israel decimos nosotros ¿por qué decimos le shem kol israel? porque hay hay queilot que no están rezando o las queilot que están rezando rezan por las que están siminyan etcétera etcétera entonces basta que una kehillah reza en el mundo que está incluyendo le shem koliza esa es una de las cualidades del yihut por eso después viene el Arizali que te dice shahri que tú que tú que tú estás teniendo en cuenta la mitzvá de aftal y de haka moja antes de empezar a rezar que tú estás rezando en nombre de todo israel jamás nosotros tenemos un rezo particular un rezo particular es un rezo que nunca va a llegar dios dame esto dios dame eso dios dame el otro no no dios no le tiene que rezar por el otro no por uno entonces nosotros el nombre de todo el pueblo de israel que incluye a la vez y el pueblo de israel bendecido entonces todas las demás naciones automáticamente son bendecidas ahora entonces este pájaro que es simplemente no es un pájaro simplemente es lo que me dice Rebishimon Bar Yochai todo el tiempo y dice Rabin Nachman de Breslev y todo después es un conducto señor es un conducto que tampoco es un tubo así definido que donde vaya te va a crear un campo de energía atrayente que todo lo que uno haga esas ondas que son por supuesto van a llegar y van a llegar hasta donde está Memteth Memteth va a ser como un imán verdad como como un imán como un imán magnet que va a traerme todo lo que hagan aquí en la tierra él va a tratar de llevárselo hacia arriba que quiere decir esa es el misterio científico de cómo sube el agua en un árbol un árbol de 20 metros de altura cómo sube si las raíces están por aquí un árbol de 20 metros que tiene una raíz es bien fuerte aquí está la tierra vamos a poner por ejemplo entonces si aquí tiene agarró un poquito de agua que está ahí vamos a suponer que ese día no lo regaron y está en época de sequía para agarrar un poquito de agua tiene que sacar el agua de dentro de la tierra quiere decir él tiene que extraer el agua dentro de la tierra vamos a decir que aquí pudo sacar 3 mililitros de agua que es mucho sacó 3 mililitros de agua aquí esos 3 mililitros de agua tiene que pasar por toda esta raíz que ya ya nada más en las paredes se seca y tiene que subir todo ese tronco de 20 metros hasta el ápice del árbol después convertirse en savia elaborada esta savia bruta ese agua y después nutrir a todo el árbol para que todavía me dé fruto que yo tenga frutos entonces eso es lo que tiene que hacer imagínate todo lo que tiene que hacer entonces que es Metatron si lo vemos en manera física como un árbol vamos a suponer él está en los cielos hace la función de buscar cada gotica cada mitzvah cada buena acción que haga cualquiera de la humanidad aquí cada una tefilá un estudio y subirla rápida subirla rápida y clasificarla y mandarla eso se refiere como si se montara encima alkanfene sharim como también es la misma metáfora que ponen sobre las alas de un águila ¿verdad? como si va a volar ¿verdad? como si va a volar el pájaro y encima del pájaro aquí va todo lo que va llevando la comienda como el famoso ¿se acuerdan la comiquita esa de del palomo igualito como palomo mensajero tiene que llevar todo en esa época no podían decir una onda que va a ser atrayente que ta 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 tiene que decir como un pájaro que se lleva las cosas esa es la misma la misma metáfora de la de alkanfene sharim que la shejina va sobre lo eso quiere decir la shejina se va por el árbol de la vida y va llevando todo a pesar de que lo que hacemos aquí es poquito por eso dice la guemara el que se santifica poquito aquí abajo lo santifica mucho allá arriba el que hace un esfuerzo chiquito aquí abajo se lo engrandece en el esfuerzo allá arriba ¿por qué? porque exponencialmente lo atraen y lo engrandece para dar méritos al mundo y no jazbe shalom para le canter como dice el texto para sabotear jazbe shalom nunca buscan sabotear siempre buscan méritos y buscan sabotear el mundo ni existiera entonces así va entonces eso es cuando decimos el mismor le david mismor le david avu hula ha-shem vene he-helim avu hula ha-shem kavot va-oz etcétera ¿verdad? entonces ¿qué quiere decirme eso? avu ¿cuánto vale? hey y vet me va a dar siete siete y seis trece trece los los quiere decir los trece atributos de misericordia y de fe avu ahora también quiere decir la hey de la shejina la bet de bereshit quiere decir el doble trayecto arriba para abajo doble trayecto y la vav de la conexión entonces ¿cuántos avu hay en mismor le david que decimos en la noche de shabbat hay siete kol hay siete kol pero siete kol quiere decir siete voces eso yo lo dije en en su corte en la su calle explíquense la palabra kol depende hay dos tipos de kol hay con vav y sin vav sin vav lo aleinu es la sidra hara ahí hay que preocuparse es ligero ¿quiere decir ligero? todo lo que es ligero hay que tener cuidado porque va sin mucha intención pero kol va con vav aquí ¿cuánto vale? dijimos 136 la palabra voz ¿cuál es la fuerza del pueblo de Israel? ¿cuál es la bendición que le dio Isaac a Yaacov? akol kol Yaacov Entonces la kol es la voz que es lo más fuerte que tiene el pueblo Israel a través de la tefilah y a través vale 136 es 1 más 3 más 6 ¿cuánto me da? 10 quiere decir la kol la voz me va a llevar por las 10 sefirot del árbol de la vida se va a llevar por todo el árbol de la vida por las 10 sefirot ¿qué me va a llevar la kol que es la la fuerza de onda más grande que hay quiere decir que Metatron está esperando que el pueblo Israel a través de su sefirot de su de su voz de su tefilah ya saben sus estudios para que sea el precursor de que se active arriba esta aspiradora tan grande subsionadora este extractor tan grande de ondas para atraer la esa esa es la función de esa es la función de ¿por qué? entonces ¿dónde? ¿por qué son siete? entonces aquí me explican por qué son siete son siete por lo del árbol de la vida ¿cuáles son las siete sefirot que estamos viendo aquí? una dos tres cuatro cinco seis siete empieza la voz ¿cómo empieza el mismo Orle David? vamos a empezar voy a buscar un sidur con esto terminamos hoy voy a buscar un sidur aquí está al lado mío de tefilah en este no va a aparecer porque es muy simple pero va a buscar el el arbi de Shabbat si buscamos el arbi de Shabbat Shire 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 y Tz 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 Shammah Shammah entonces dice aquí Mizmor Le David Avul Hashem Bneherli entonces dice aquí Kol Hashem Alamayim es el agua la voz de Dios sobre l'agua ok primero Kolashem la voz de Hashem ahora con fuerza. Con fuerza. Col Hashem behadar. Ok. Col Hashem shover arazim. Rompe los cederos. Otra vez. ¿Dónde está la otra col? Col Hashem yahil mitbar. Prepara el desierto. Col Hashem yaholel ayalot. Ayalot es ayelet ha-shahar. ¿Quién es ayelet? En Mismor del Ta'ani de Esther y en Purim decimos Lam nacecha la yelet ha-shahar mismor le-David lama la-mashem a-zav-ta'ani ¿Por qué quiere decir eso? Sí, la-shahina la presencia divina estera malta y entonces tenemos falta una, ¿no? ¿Avú la-shem kibbut baro shalav-ta'ani col Hashem al ha-mai comiuna col Hashem bakoah col Hashem behadar col Hashem shover arazim col Hashem chocam lavotash col Hashem y col Hashem yehole la-yalot porque la-yalot es la-shehina como le dije la última ya parece raro entonces quiere decir col Hashem al-amayim mayim es bondad ¿verdad? agua es bondad blanca transparente porque se le agrega al-kidush al-vino se le agrega costumbre lo es ley tres goticas de agua para poner jesed sobre el din que es el vino rojo entonces col Hashem después viene la otra col Hashem bakoah fuerza ¿qué es fuerza? geburah erigón col Hashem behadar con belleza ¿qué es belleza? tif eret que es punto medio entre la la fuerza y la bondad después col Hashem shover ar-azim los ¿quién el que hacía shover ar-azim? la Torah la Torah puede obligar los cedros del Líbano es decir la Torah para lo que es duro endulzarlo y el templo fue hecho con ar-azim también Jacob puso ar-azim ahora y después viene corta las llamas de fuego que es los sacrificios entonces los sacrificios que hacía Aarón entonces aquí estamos como eso col Hashem yajil mitbar que mitbar es decir crea el desierto ¿quién es el desierto? el saddik ¿por qué? porque el saddik vuelve su mente desierta y solamente se ocupa de lo que dice Dios no le importa lo suyo no le importa lo que dice Dios nada más y después como el mismor de Purim que representa ahí alcalde Esther reina Esther entonces ya esa es la Shejna eso es lo que me quiere decir entonces todas esas ondas que vemos aquí en Árbol de la Vida es cómo llevar toda esta fuerza a través de este aparataje de un puente que está formado por seis tiene que agarrar la energía porque estos no son vasos conductores como sabemos sino son acoplas entonces son seis no son siete son siete contamos siete vuélvalo a contar porque seis yo conté seis por ese sentido son siete porque la ayalot es la siete pero ella tiene que unirse aquí porque por sola no tiene energía por sí sola necesita la energía como la luna representa porque hoy tomamos Birkata Levaná ¿verdad? el que no ha hecho Birkata Levaná ya se puede hacer y más que los días están nublados ahora ¿por qué Birkata Levaná? por lo mismo que está aquí no tiene luz propia tiene que nosotros el pueblo de Israel para crecer la luz tenemos que formarla ¿cómo se forma la luz? a través de la el estudio de la Torah y a través de Filay de Belam Mitzbot beneficencia etcétera entonces lo mismo aquí representa tienes que agarrar la energía entonces eso tiene que acoplarse como dijimos no son vasos conductores que uno conduce al otro sino es acoplamiento de energía entonces tiene que este pasarle a este pasarle a este no pasarle pero acoplarse con este entonces ¿cómo es? ¿cómo funciona? de la siguiente manera como ya sabemos vamos a recordarlo igualito está bien está bien ya la conseguí la tenía perdida ah viste eso no falla yo también me había confundido entonces una dos tres cuatro cinco seis bueno está muy feo ¿no? pero el mouse a mí no me no se puede funcionar bien entonces siete esta es la Shejina es como la pulpa del fruto tiene que llegar de alimentarse con todo entonces tenemos aquí esta es la Shejina la séptima entonces aquí tenemos cuál está la más próxima a la Shejina después tenemos cuál es esta la Od la Tefilah esta cuál es la Torá ¿no? ya faltó una esta es una una dos cuatro cinco seis siete ajá por eso fue que me me enredé porque yo estaba chequeando lo demás quiere decir entonces al final la que está aquí cuál es la bondad la bondad rigor la belleza eres aquí tenemos Tefilah Tefilah Tzadik y aquí está la Shejina quiere decir que la Shejina tiene que estar embestida de todo esto tiene que tener los anillos de seguridad son los anillos de seguridad entonces cada una le da una energía y ella se hace eso es lo que representa el Talit y el Tzitzit Talit Katan que representa la cobertura del cuerpo por eso cuando uno se coloca una prenda uno no puede colocarse una prenda sacarse o colocarse dos prendas de una vez porque te prenda y prenda espiritualmente una camisa con una franela abajo con una camiseta etc queda un espacio espiritual ese espacio que fue lo que lo que sustituyeron por la luz la prenda viene a sustituir por eso hay que tener cuidado en el vestido sanúa y todo eso entonces entre prenda y prenda hay una luz espiritual que es la que perdimos cuando después el pecado da entonces al quitarse una prenda una prenda ¿qué va a causar? ¿cómo va a afectar? va a afectar en que te va a hacer olvidar lo que estudiaste de Torah la falta más grande que puedas ver es que te olvides y olvidarse la gente va a ser siempre una falta porque va a estar distraída y eso es lo que falta entonces esa es la razón de por qué no se debe quitar dos prendas o juntamente dos prendas lo mismo aquí no se puede pasar de un nivel a otro sin pasar por otro porque no puede haber un salto de energía de Shekinah para Torah Torah y eso por eso igual si estoy en la sinagoga no voy a abrir un libro de Gemara porque estoy como vistiendo dos prendas al mismo tiempo tiempo de Tefila Tefila tiempo de estudio tiempo de estudio una pregunta aquí perdón y aquí mientras estoy con el Zadik no me voy a poner a estudiar delante del Zadik si es un Zadik y me quedo callado no puedo hablar delante de él entonces ¿qué hago? hasta que él termine de hablar y me dé permiso para hablar porque si no hago dos hago un cortocircuito y este anulo este espacio que es muy importante es el espacio es un campo magnético de energía espiritual que lo anulo que es que me mantiene este mundo igual que el magnetismo igual que los campos magnéticos que hay en la vida en la electricidad y los aparatos igual es eso ¿cuál es la pregunta? si estamos en Shabbat ¿por qué necesitamos decir este mismo si estamos en una mudanza y vamos directamente donde necesitamos recorrer todo el Zerampi? pero no estamos diciendo Shabbat diciendo Kabbalat Shabbat el que le diga en Shabbat está perdido ah ok como siempre lo decimos de noche como siempre lo decimos de noche pues eso eso es el problema que ahora ahora no hemos desvirtuado es como también el Minjah del viernes el Minjah del viernes es la tefilá más grande que hay porque dice el Arizal que me acumula agarra a corregir todas las tefiló de toda la semana ¿por qué? porque ¿cuántas tefiló? hay 6 por 3 18 ¿verdad? 6 días por 3 tefiló son 18 tefiló Hai ¿verdad o no? Hai 18 ¿qué son 18? 3 Vav ahora esas 3 Vav se hace el Tikun a través de la Minjah del Shabbat y que hace el Yetzer hará que la persona llegue está pendiente de otras cosas en su casa está rápido llega rápido llega tarde a ese Minjah y a veces en Minjah ni hay Minjah y después el Shira Shirim lo dice después de Minjah eso es antes de Kabbalat Shabbat el Shira Shirim se dice de día lo puede decir hasta el mediodía después de si en la mañana lo puede decir hasta hasta de madrugada el viernes eso no hay problema y todo lo que el lejun y la nena lo pusieron para la gente que se tarda para esperar a la gente pero no aparece en el Arizal el lejun y la nena ni en los carbones entonces eso no entonces ¿qué hacían? y empezaban por voy cala Shabbat malquetá mismo le David de una vez para hacer el 6 pero ¿por qué? ahora te voy a contestar ¿por qué se dice mismo le David? te dice por lo siguiente porque son los 6 días que están terminando y a los 6 días el séptimo día ya es la Shehina entonces ya la Shehina está liberada que es ayeletashah ayalot entonces ahí ya empieza ya vamos si estamos en el séptimo día como la menorá por eso si ves lejun era nena eso lo hicieron después en contra de la cabala eso es por la la jay no por la cabala no tiene ninguna función ¿qué tuvieron que hacerlo para justificarlo? ¿por qué escogieron el lejun era nena? porque tiene 6 capítulos lejun era nena y después pero falta tiene 5 perdón le falta 1 ¿qué pusieron? la continuación del teirin que dice mismo le toda ¿verdad o no? mismo le toda si vamos si vamos al sidur otra vez vamos a buscar Shabbat otra vez Shabbat entonces lo que empieza por lejun era nena que es la mayoría eso es para pasar el tiempo porque puede ser cualquier teirin pero no mejor le decir nada aquí dice antes lejun era nena dice en este sidur que es simple marroquí dice yo recibo Shabbat para salir de duda y después dice lejun era nena eso por si llega tarde entonces lejun era nena el primero segundo tercero después viene cuarto quinto después que viene no hay nada que poner voy a poner la continuación que es el teirin 100 ¿verdad? que es mi teirin 100 que es mismo le toda entonces viene mismo le y después viene mismo le y después viene mismo le David que viene a ahí te habla en ese mismo de los siete pasos entonces aquí te pusieron seis pasos el lejun era nena más uno que uno es adaptado que el mismo le toda porque no hay sacrificio de toda de toda de agradecimiento mismo le toda que decimos en Shahrir porque había un sacrificio de toda y hay costumbres que no lo dicen en la víspera de Pesach porque estaban limpiando porque era James ni la víspera de Kipur tampoco lo dicen entonces porque no había agradecimiento en la víspera de Kipur entonces todo eso fue añadido después y fue tejido para que la gente que está sobre todo en la diáspora la gente que llega tarde en los países que empieza tarde fue algo más de protocolo que de razón espiritual y después viene y después va a decir Mismor le David le Júnera Nená perdón Mismor le David Ana Bejoah ya vamos a explicar por qué el Tikkun yo te explico por qué viene Ana Bejoah después y te viene no sé si ahora o después y después viene Babel Madriquín que no hace nada ahí Madriquín ahora va a empezar a hablar cómo se prende la vela la vela se prende en la víspera de Shabbat por eso se decía Shira Shirim en Madriquín siempre se dicen de día ¿por qué? porque tienes que prender las velas el esposo lo decía delante de la esposa para que la esposa viera con qué bueno antes no había unas velas preparadas antes se hacía con lo que había había mucha pobreza entonces ¿qué tengo? este aceite tengo otro aceite tengo otro aceite vamos a ver con qué prendemos y para que la esposa repasara con el esposo qué velas van a poner ese Shabbat y después viene Mismor Shile Yoma Shabbat que es el paso entre el día y la noche ¿cuándo empieza Shabbat? ¿cuándo empieza Shabbat? entonces ya ahí y después viene Arvit pero no puede ser Mismor Shile Yoma Shabbat ya empezaste todo entonces ahora después viene Arvit pues se llama Kabbalat Shabbat ¿cómo va a recibir a la novia? tú no recibes a la novia en el palio nucial en la jupá tú recibes a la novia afuera ya está el carro llegando con la novia está la música está la gente la gente recibiéndola afuera no adentro ya está adentro ¿cómo lo vas a recibir? ya empezó la fiesta empezó la ceremonia ya empezó Shabbat entonces todo eso tiene que decirse antes nosotros lo estudiamos cuántos pesuquín tiene el Shirashirin ¿verdad? el Shirashirin tiene la misma cantidad de pesuquín que las horas de la semana de día entonces te da igual el número de pesuquín que el número de versículos te da igual a los días a las horas de los días de la semana entonces quiere decir el Shirashirin me viene a concluir contando sin contar Shabbat amigo no sin contar Shabbat los seis días los seis días los seis días entonces después pasas para eso entonces todo eso si la sinagoga donde vamos se dice de noche mejor decirlo cada uno la mañana hasta la tarde hasta el mediodía se puede decir como hacen en Israel la gente va a buscar un lugar al mediodía mientras está preparando las cosas va diciéndolo y salió desde Jehová cuando lo dice en la sinagoga uno está con ellos también ahí no se va a salir de la sinagoga eso también es pecado entonces tampoco vas a convencer a nadie que lo cambie porque tampoco va a convencer eso ya puede venir un médico hoy en día te va a decir mira no vayan a la sinagoga porque hay coronavirus la gente va a seguir yendo eso nadie va a convencer a nadie el que eso entonces para no pelear para no discutir se participa y uno lo puede hacer también y uno puede participar a las dos cosas pero ya uno cumplió con decirlo antes como el que diga Tehilim en vez de decir Tehilim ponga a decir eso después de decir Tehilim en Shabbat entonces hasta aquí llegamos hoy no sé ni qué hora entonces luego mañana si Dios quiere la misma hora en el mismo canal como se dice con el favor de Dios con el favor de Dios y con el favor de Dios Chau.